Felipe VI reivindica en París la memoria de las víctimas del terrorismo. Ni la barbarie ni el odio triunfarán frente a la dignidad, aseguró el rey de España con la Torre Eiffel de Fondo, en un homenaje por el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. En el acto participaron además el presidente francés Emmanuel Macron y la primera dama Brigitte Macron, que recibieron esa misma mañana en el Elíseo a los reyes españoles, eso sí sin estrecharles las manos ni besarlos, de acuerdo a las medidas de prevención establecidas ante la expansión del coronavirus. Y es que esta nueva visita a París coincide con un momento de especial preocupación por la expansión del coronavirus, que además de Italia está afectando especialmente a España y Francia, donde hay más de 1.600 contagiados y una treintena de muertos.